No puedo evitar verte y no desearte Esa cintura que tienes a mi me enloquece No puedo evitar verte y no desearte Esa cintura que tienes a mi me enloquece Ven y baila conmigo No puedo evitar verte Y no desearte Esa cintura que tienes a mi me enloquece No puedo evitar verte y no desearte Esa cintura que tienes a mi me enloquece Ven y baila conmigo Esa cintura que tienes a mi me enloquece 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 Esa cintura que tienes a mi me enloquece